¡Qué bonita baila! La del vestido rosa, miren como vos, la del pantalón rachado, como se menea, la de la banda amarilla, como caderea, la que viste de música. Hagan una cola, vamos a bailar, de que necesito su formado ya, chucu, 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 vamos a gozar, ahora todos juntos vamos a bailar. Hagan una cola, vamos a bailar, de que necesito su formado ya, chucu, 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 vamos a gozar, ahora todos juntos vamos a cifrar. ¡Qué bonito baila! La chica del pelo largo, como caderea, la de los tacones arcozado, miren como vos, esa chica tan preciosa, esa mini pantalón rachado, de que necesito su formado ya, chucu, 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 vamos a gozar. Ahora todos juntos vamos a bailar, de que necesito su formado ya, chucu, 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 vamos a gozar, ahora todos juntos vamos a cifrar. Y ahora, ¡es lo que nos vamos a cifrar! Hagan una cola, vamos a bailar. Hay que necesito su formado ya, chucu, 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 vamos a gozar, ahora todos juntos vamos a bailar. Hagan una cola, vamos a bailar. Hay que necesito su formado ya, chucu, 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 vamos a gozar, ahora todos juntos vamos a cifrar.